y que pasaste una vez bienvenidos a nuevo episodio de Spiderman y hoy comenzaremos el tercer DLC no si no antes enseñar el traje que nos dan por completar el segundo al 100% la verdad es que no se no se muy bien a que viene esto supongo que tendrá algún tipo de relación con los comics o algo si supongo que si se llama no se que del clan araña a ver vale esperate a ver si dejo de pasarme traje de clan araña aquí lo estáis viendo supongo que es un traje que tendrá algún tipo de relación con los comics de Marvel o algo porque pues no se hombre por el estilo del traje y tal yo entiendo que si así que nada este es el traje que nos dan vale por completar el DLC de guerras de territorio al 100% y sin más nos vamos a ir a por el tercer y último DLC de este magnífico juego que es el de Silver Lining vale donde Silver Sable vuelve a Nueva York vamos a por el tío la ciudad que nunca duerme episodio 3 Silver Lining y Silver Sable vuelve para recuperar lo que le pertenece en la emocionante conclusión que pone punto de final a la línea narrativa de la ciudad que nunca duerme supongo que volverá a recuperar el material de Sable que tiene ahora mismo Hammerhead supongo que sí porque Hammerhead sigue vivo sigue vivo tío y podría haber muerto ya no parece que al final la historia de los DLC gira todo en torno a Hammerhead y parece que ahora en esta tercera entrega ya va a acabar igual que va a acabar también Screwball Screwball va a acabar también aquí en este tercer DLC por lo que por los mensajes que han ido tirando ya en el segundo está claro lo que hace unos días empezó siendo el atraco a un museo se ha convertido en un ataque brutal a la ciudad y las muertes siguen acumulándose anoche tras casi matar al capo de la magia Hammerhead la capitana Yuri Watanabe se vio obligada a coger la baja según las fuentes declaró esto no me detendrá nota seguir con esto luego me da que será el final de su historia entre tanto Hammerhead que había sido declarado muerto fue reanimado y logró escapar de la policía sigue en busca y captura pero aún no hay pistas sus hombres continúan tras las armas y los vehículos de Sable así como algo llamado Proyecto Olympus según hemos podido averiguar el Proyecto Olympus está financiado por Oscorp y Sable tecnología de biomejoras que transformará a la gente en supersoldados indestructibles Hammerhead es despiadado y está loco y por lo visto ahora es indestructible pero lo primero es lo primero saber dónde se esconde Hammerhead la pregunta es ¿qué haremos con él cuando lo encontremos? hola MJ sigo a la policía hasta una planta de Oscorp los hombres de Hammerhead han vuelto a liarla ¿tú sabes algo de Yuri? todavía nada la FP menos sí un buen tito bueno no como tú y yo pero ya sabes lo sé escucha tengo una fuente en Oscorp están reforzando la producción del equipo del Proyecto Olympus seguro que por eso los hombres de Hammerhead atacan esta planta el contrato Olympus es de Sable Internacional y es parte de un trato que firmó durante la crisis del aliento del diablo y me acabo de esperar de que van a mandarlo al otro lado del charco a Sincaria Sincaria, país mental de Sincaria además del territorio de una guerra civil encarnizada ¿tú sabías algo? no, no controlo noticias internacionales bastante tengo con nuestra guerra aquí en Nueva York pues sin duda historia te lo contaré cuando tenga un rato sí molaría hablar un rato de algo que no pueda ¿qué te parecen unas vacaciones cuando todo esto acabe? ¿vacaciones? yo no sé lo que significa esa palabra ya somos dos pero en serio ambos las necesitamos iré mirando cosas apústame con lo que pasa en la planta de Oscorp hecho vale, voy a quitarme el traje porque la verdad es que no no me mola, tío voy a ponerme el traje del otro la armadura de Iron Spider que es la que nos dan al terminar las guerras del territorio que bueno, por lo menos esto a mí me mola más este traje que el otro, sinceramente vale, vamos a ir así hacia esa primera visión a ver qué tenemos hostia, lleva la armadura esa que llevaba Hammerhead no me jodas igual eso debería poner un casco, ¿no? vale ah, vale, vale, vale vale, vale, vale que este tío no es como Hammerhead que no le podía tirar artilugios tiene la armadura, vale pero le puedo tirar artilugios así que la cosa cambia bastante bueno, vuestra organización ha crecido mucho y muy deprisa a lo mejor ni siquiera os conocéis si es así, dejad que os presente Vinny, este es Vinny Vinny, Vinny ¿por qué no se ríe? espera, igual no os reís porque resulta que es verdad y os llamáis todos Vinny por si es así es un placer Vinny y a Vinny y a todos los demás Vinny y a todos los demás Vinny y a todos los demás Vinny vale lo mejor para el tío este de la ametralladora es la telaraña eléctrica sin tramender todavía sigue vivo ya no jetpacks, en serio, otra vez adiós adiós ah, vale joder, que eso me hace daño vale 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 esto de los jetpacks ya lo hicimos alguna vez de reventar a en ese momento eran gente de Sable los que reventábamos en los jetpacks vale venga toma crack ¿crees que ha ido de alcanza? en serio, tío quieto ahí vamos a reventar a este y ahora iremos ya por ese último venga venga que está fuertísima tira ¿te diviertes? jajajaja ¿qué? te reto a que te acerques es un reto normal y corriente o un re que te reto ¿es tuyo? no pero anda que no flaría ¿estás bien? sí sí hace mucho tiempo ¿para quién trabajas? para Hammerhead ¿dónde está Hammerhead? oye, oye ¿podemos ponernos al día con un café como gente normal? por cierto me encanta tu aerodeslicador cuéntame lo que sepas hablo mejor cuando no me apuntan a la cara tienes tres segundos si bajaras las armas uno vamos a hacer esto dos seis nueve diecisiete quince tres pues nada pues habrá que darle practicamos la respiración dentro, fuera, dentro, fuera dime dónde está Hammerhead ojalá lo supiera en vez de partirnos la cara podríamos trabajar juntos juntos jamás pero ¿y tú qué es? maldición ¿qué te ha pasado? pensé que eras de los buenos yo soy buena en lo que hago pero no de los buenos problemas de comunicación ¿qué me ha pasado con agradecemelo no muriéndote? bueno pues ahí está Silver Sable de nuevo y tenemos un otro traje que es este de aquí armadura de Aaron Aitman vale pues me lo pondré y tenemos este traje de aquí y este otro vale de momento no nos tenemos desbloqueados uno se desbloqueará al completar la historia y otro al completar el genocchio Silver Sable lo sé ¿cómo lo sabes? mi trabajo es saber cosas imagino que habrá venido a impedir que Hammerhead siga robándole todos sus envíos y está bien podríais unir fuerza sí, bueno ahora mismo eso no parece posible escucha seguiremos y quedando sobre lo de Pincaria es esa conversación no iba a ninguna parte ¿es que hay igual? ¿cómo es? vale por lo visto y vamos a terminar ya con Screwball con esta con esta tercera de LF a ver si es verdad que acabamos ya por fin con con esta tía está un poco pesada a ver a ver que tenemos ¡ay Dios! ¡y es mi superhéroe insectoide favorito! ¿listo para otra temporada? no tanto ¡oh! ¡relaja ya el sostenio fruncido! ¡estamos complaciendo a millones de fans! tengo mis planes para esta temporada si alcanzo 50 millones de seguidores daré una fiesta exclusiva para mis queridos fans una fiesta ¿eh? es la oportunidad perfecta para acabar con ella de una vez por todas le seguiré la corriente hasta la fiesta vale pues tendremos que hacerlo pues tendremos que hacerlo tío pensaba yo que habíamos acabado ya con esto eh... vale vale las tengo marcadas ¿no? vale vamos rápidamente por las bombas vale 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 me está diciendo que haga vale lo de golpe en el suelo eh... vale los objetivos de intromisión en foto lanza la explosión el objetivo indicado para activar esta vale ah vale joder tengo que esperar a que llegue vale da igual sí, sí puedo hacerlo mejor puedo hacerlo mejor pero pensaba que iba a tener que disparar con la... con la... de la araña para reventar eso vale vale ahí está bien vale la siguiente por allí bueno no la siguiente por aquí realmente vale ahí que vamos vale vale bien debo seguir a este camión eh... va en un camión ¿en serio? sí va en un camión vale ahí vamos ¿en serio tío? ¿vos vas en un camión? vale ahí está diría que era la última pues no lo he hecho al máximo por muy poco porque al principio me he liado me he ocupado de escritor otra vez últimamente tienes muchas mujeres en tu vida todos son un reto por supuesto ¿no crees que sea un reto? eh... no a no ser que quieras que crea que eres un reto en cuyo caso me retas de las formas correctas pues no sé que cosas arácnidas porque ahora mismo no tenemos nada activado ¿no? eh... no como veis en el mapa bueno parece que hay cuatro tipos de eventos de momento tenemos los desafíos de Scriwell como único evento aquí hay cinco tipos será una misión secundaria probablemente aquí no hay nada vale el anterior DLC lo tuvimos en el norte de la ciudad ahora es en el sur ahora nos vamos a centrar en el sur de la ciudad vale pues tenemos solo cuatro distritos cosa que me gusta porque para completar el tema de los delitos y tal eh... viene bien que sean cuanto menos eh... cuanto menos territorio mejor vale ¿cuántos desafíos hay? hay cuatro solo hay dos ahí eh... dos aquí son cuatro y el que hemos hecho cinco vale pues hay cinco pues vamos a ir a por este vamos a ir de camino a ese mientras mientras nos informan de algo tenemos esos kilómetros no creo que llegue no creo que llegue me avisarán de algo vale sí pues ahí tenemos el delito serán delitos de Hammerhead otra vez entiendo sí entiendo que sí de quién van a ser si no tuvimos delitos de la magia en el primero delitos de Hammerhead en... en el segundo y es que entiendo que van a ser otra vez delitos de Hammer no... de Hammerhead no creo que sea de de otra persona vale vamos a ir por allá vale vale He pasado la conversación con Miles porque no parecía nada interesante Bueno, sigue ahí Sigue ahí como mentor de Miles Pero de momento Miles no interviene Como ya dije, yo creo que en una secuela del juego Que es probable que haya Sí, sí que parece Vale, evita que los enemigos entren al camión hasta que llegue la policía Vale, esto de proteger algo Ya lo vimos en una de las últimas misiones De la anterior DLC Y la verdad es que no estuvo mal Vale, vamos a tirarle una mina Vale, fuera Viene más en serio, tío Hola, buenas Vale, adiós ¿En serio? Vale, que vienen más, eh Oye, oye, oye A ver, a ver, a ver Esto lo vamos a solucionar Con una bomba de araña A ver Vale, si le doy mejor Vale No, jetpacks, ¿en serio? Oye, tío, pero ¿cuántos van a venir? No he reventado un jetpack Cosa que... Me preocupa Vale Vale Vale, parece que estos de los jetpacks son... Menos potentes, eh Parece que son menos potentes que los otros Hay uno abriendo Tu, 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 fuera Vale Era el último Vale, nuevos delitos desbloqueados ¿Qué? Son los delitos de qué No, todavía no Joder, ponía nuevos delitos desbloqueados Pero todavía no aparece nada La gente de Hammerhead Ataca las instalaciones de Oscorp Cerca de Seaford Oído Voy para allá Una pregunta Sabemos que Hammerhead Ya ha robado muchas armas de Sable Y equipo del almacén de la policía Ahora va a por la tecnología de Sable Para Sincaria ¿Sabemos dónde guarda todo esto? Ni idea Pero si lo averiguamos Podremos contarle el suministro Contrastaré la actividad de sus hombres Con el mapa de la ciudad Haber sido con una ubicación Buen plan Pues he estado leyendo Sobre la situación en Sincaria Vienen a un dictador Que ataca a su propio pueblo Creo que Silver Silver Trabaja Solar Manda a los rebeldes Para contraatacar Pero Está perdiendo Parece que le hace falta Lo que Hammerhead Le está robando Eso explica su cabreo Y su desesperación Tal vez Pero A mí me parece que estar cabreada Es su emoción por defecto Te diré lo que encuentro En las instalaciones Vale Me he quedado aquí Porque si no ya sabíamos Que se iba a activar eso Si me acercaba más Y lo que quiero mirar Es el tema de delitos ¿Tema de delitos? Vale Delitos de Hammerhead Vale Era lo que se esperaba Hay cuatro distritos Así que son veinte delitos No son muchos Vale Bien Pues vamos a ir a la misión ¿Qué encontraremos? No lo sé ¿Nos aliaremos con Silver Sable? Es probable Ya tuvimos una alianza Con Black Cat Que supuestamente nos ayudaba Contra dos enemigos Supongo que es Sable también Voy a tener que seguirlos En serio Me gustaría saber Cómo han conseguido Ángulo para Dispararme desde ahí La verdad Vale, vale, vale Engáchate Vale, vamos al lío Uno menos Seguro que se trata De un gran malentendido La policía vendrá Para ayudar a devolver Los que robasteis Por accidente Vale Uno menos Vale Nos hemos quitado a uno Hay que quitarse esta ahora Vale ¿Cómo me habéis visto? Vale Vale Cierro esta ronda Uno El premio es Un billete de ida a Riker Vale Solo quedan dos Vale Bueno Solo quedan dos ¿Sabes? No es que sean pocos ¿Eh? Anda Si, es probable Que mate a alguien ¿A por quién voy? Vale Pero a ver ¿Este tío se asoma por aquí o qué? A ver, a ver, a ver A ver Porque el tío Es que no se estaba asomando ¿Veis? El tío no se asoma Pero tío Es que no se asoma Oye, el tío ¿Me está vacilando o qué? Me tenía que ir al otro lado Para que se asomase Y ya entonces reventarlo Joder Vale Tardado bastante en quitar esto Igual Igual esto nos Crea un problema Porque no había pocos coches Vale Espero que el tardar tanto con ese No nos condicione Oye Oye, podríamos haberlo cogido ya Perfectamente, ¿no? Estaba a una distancia Es que hay veces que estoy a una distancia Completamente asumible Para saltar a los vehículos Y no merece Vale, a ver Primero tengo que cambiar La lanza de las arañas Y ahora supongo Que tendré que estar Suficientemente cerca Como para Reventar los drones ¿No? Vale, bien Más drones, tío No sé qué ha dicho, la verdad No sé qué ha dicho Pero vamos a toda hostia Porque si no Tío, van muy rápido Van bastante, bastante rápido Vale, tengo que subirme al jet Vale Ahí está Quiero pensar Que el silencio Significa gracias El sincariano Vale A por el último carro No me disparará, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Vale Vale, vale ¿Dónde está Hammerhead? Si hablo Me matará Haz lo que tengas que hacer Mira Ambos queremos lo mismo Si trabajamos juntos Lo encontraremos Confía en mí Claro Los dos juntos Compañeros ¿Entonces me llamarás? Estoy seguro Al 70% De que no es uno ¿Qué le ha hecho? Le ha hecho algo como en el codo ¿No? Como si le hubiese puesto algo No lo sé Bueno Vamos aquí Vale Esto es un delito Así que vamos a ir para allá Es un nuevo tipo de delito Supongo No creo que sea un delito de Seibold La verdad ¿De quién puede ser? ¿De la magia otra vez? No tengo ni idea Entiendo que Seibold no va a ser ¿No? No debería Bueno Pues estáis todos fuera Y tú estás vivo Porque no te has enganchado Ahí está Tienes que enseñarme a hacer eso Ojalá obvies una técnica especial Pero me limito a ponerme donde no hay balas Bueno Te debo una ¿Qué andan buscando estos? Estos son suministros humanitarios Para Sinclairia ¿Has oído hablar de las revueltas? Oh He oído hablar de una guerra civil Eso es Pues Estos tíos me han robado casi todos los suministros Pero no sé a dónde Se han llevado Miraré y te avisaré si los encuentro Es un placer David David Obademi Man Spiderman Spiderman Vale Eso Sonaba menos raro en mi cabeza Bueno parece que este David Hombre va a ser importante Cuando nos dan su nombre y todo eso Dirígete a Soho Tengo una pista que tienes que comprobar Uno de mis contactos en la cárcel Me ha dicho que los hombres de Hammerhead Siempre están en cierta pizzería Quizá puedes rastrearlos Y ver dónde guardan los suministros Sabes De vez en cuando me gustaría que nos llamásemos Para hablar de qué tal el día Como gente normal Vale Y Claro ¿Cómo ha hecho el día? Pues Sable y yo hemos capturado a unos hermanos Ah Así que trabajáis juntos En teoría Tenéis que ver cómo arreglar las cosas Hammerhead es muy poderoso para uno solo Mi contacto en la cárcel también dice que Hammerhead Está usando el proyecto Olympus Para mejorarse todavía más Más Pero si ya era un tanque andante A eso me refería Si no lo detenéis pronto Acabará siendo imparable Bueno pues con esto lo vamos a dejar Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y mañana Seguiremos Con más Adiós Con más Disimular Sé que quieres Pecharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad